Durante el quinto informe del gobierno de Alejandro Tello en materia de seguridad, destacó que fue la principal prioridad regresar la paz y la tranquilidad a los zacatecanos, a través de la inversión de recursos para fortalecer el sistema de seguridad. Invertimos cifras históricas en nuestra entidad para incrementar la capacidad de videovigilancia en los municipios de mayor índice delictivo. De 146 cámaras de videovigilancia con las que se contaba, hoy entregamos 576 funcionando y operando a través de un centro de control y comando que se transformó en C5, esto en Zacatecas, y C4 Plus en Fresnillo. Invertimos 25 millones de pesos en la edificación de la unidad regional de seguridad en Fresnillo, así como otros 37 millones de pesos en la dignificación de las instalaciones, de lo que es la policía estatal y la dirección de policía y seguridad vial. La violencia y la inseguridad no sólo se combateó de manera frontal, con policías, con armamento y con inteligencia. También se generó la Subsecretaría de Prevención del Delito, dependiente esta de la Secretaría General de Gobierno. Con una inversión de 15 millones de pesos, se construyó el bachillerato general militarizado y se le dio vida al bachillerato policial. Al día de hoy, ambos cuentan con una matrícula conjunta superior esta a los 734 jóvenes. Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, se invirtieron en los establecimientos penitenciarios distritales, unidades de medicina legal, juzgados y casas de seguridad pública en 11 municipios. Igualmente, mediante la gestión de recursos, se logró la donación de 6,5 millones de pesos para la construcción del Centro Cívico de Sanciones Administrativas, denominado El Torito. Reconoció que las cifras en homicidios dolosos han aumentado en el Estado, debido a la pugna de grupos de la delincuencia organizada, por lo que deseó al próximo gobierno el respaldo de la Federación para continuar con el combate a la inseguridad. La pugna entre grupos delincuenciales por el control de mercados y territorios ha representado una lamentable tragedia para el país, lo cual ha ocasionado que Zacatecas esté siendo lastimado con un gran cúmulo de homicidios dolosos. Sabemos que nunca será suficiente el esfuerzo mientras existan hechos delictivos. Sin embargo, la gran mayoría de los delitos han ido a la baja, no así el homicidio. El porcentaje de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado es mayor al 90%. Esta situación nos duele, pues finalmente son personas y vidas las que se pierden. Sin el apoyo decidido del gobierno federal, esta dolorosa etapa de violencia en nuestro país, lamentablemente, no terminará. Anhelo que el próximo gobierno en nuestro Estado sea más respaldado en esta materia, así como en muchas otras cosas. A quienes fueron nuestra oposición les deseo lo mejor. Seguro estoy que ellos encontrarán ahora una oposición responsable y propositiva por el bien de Zacatecas. Acusación. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.